Buenas, por las malas no dudo, puedo creerme la perruz de su amor, pero no la abrazó. Si te volván en él, si te atén en el pelo oscuro, no me voy a dejar de la piedra sin ti, ojo, no me voy a dejar de continuar, el último adiós, aunque vengas de rodillas, de flores y de brindas, aunque vengas sin peores, que te suelta y te rebrone, aunque vengas en pena, que te he mirado tus cadenas, que te invito esta ranchera por ser el último adiós. ¡Suscríbete!